Música Tiroteándote que conocí, absorbiendo todo el calor De tu cuerpo y de tu piel, seduciéndote De vos me quieres a cuentagotas, no soportas la adversidad Que te advertí con la mirada, deja que mate y cante Oh, el rescate me esperaba, ah, seduciéndote Vas al ritmo de mi canción, con tu cuerpo superestar Que te acompañó y en el baño, de mi quisiste abusar Que por ser guapa de antemano, no vivís la realidad Que te arrojé con la mirada, deja que mate y cante Con el rescate me esperaba, ah, seduciéndote Es la noche de paño y cristal, eligiendo tu seducción Te brindé mi corazón, y de mi quisiste abusar Por ser guapa de antemano No vivís la realidad No vivís la realidad No vivís la verdad No vivís la realidad, ojalá que mate y cante No vivís la verdad El rescate me esperaba, ah, seduciéndote Sé que te advertí con la mirada Deja que mate, que cante Por rescate me esperaba De seduciéndote, seduciéndote De seduciéndote, seduciéndote De seduciéndote, seduciéndote